¿Ponera usted el derecho del de ayer la víctima y que ayer es presidente? No, es normal, o sea, es parte de lo que estamos hablando. Además, yo soy responsable en buena medida, porque yo la propuse. Hace unos días me decía mi hijo, Jesús, oye, papá, ¿y has cometido errores ahora como presidente y antes? No, hijo, pues muchos, pero ¿cómo cuáles? Pues muchos, o sea, a ver qué puedo decir, que uno no es perfecto, la perfección tiene que ver con el Creador y con la naturaleza. Nosotros somos seres humanos y cometemos errores. Por ejemplo, le explicaba, no hacía detalles, de gente que recomendé y que nos traicionaron. No, no, es que eso es parte del noble oficio de la política. O sea, hay quienes no tienen convicciones, no tienen principios y hay quienes son así. Sí, es como la fábula, hablando de los sapos, del sapo y el escorpión, que es el sapo porque hay una inundación y también está el escorpión. Y el escorpión le dice, me voy a ahogar, sapito, crúzame, que lo pasara, para que no se inundara, porque el río estaba creciendo, estaba subiendo el agua. Y le dice el sapo, me vas a hacer daño, no, 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 cómo crees, no seas malo, ayúdame, apóyame. Ni el sapo, bueno, ya lo sube, súbetos, ya iba el sapo nadando, ya lo cruza y ya cuando ya está a salvo el alacrán, lo pica. Dice el sapo, ya ves, te dije, ¿por qué haces esto? Ya le contesta el alacrán, es que esta es mi naturaleza. Entonces, no, 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 nada que ver, o sea, no, 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 estoy contando. No, 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 pero me tocó a mí proponerla a, ¿cómo se llama?, no, a el gobernador Alfonso Durazo, nuestro amigo. Él hasta se extrañó así, le digo, mira, se requiere de sumar esfuerzos, voluntades, se quedó así. Dice, bueno, pues lo voy a ver. Y él ya la convenció, el otro del IMSS, que también, Germán Martínez. Bueno, los ministros, la señora Margarita Río Fajal, el ministro Alcántara. Pero, y entonces, ya por eso, primero, uno debe de actuar de buena fe. Segundo, hay que respetar las opiniones y las libertades. Y tercero, pues también tener paciencia, prudencia, pero no alarmarse. Imagínense cuántas traiciones en los procesos de transformación, en todos.